Ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar, ya me cansé Yo que levanto cada noche para ti un altar Y tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Viéndolo bien, ya nada queda entre los dos Tú me haces daño y yo a ti ya no hay amor Yo que levanto cada noche para ti un altar Y tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Gracias por ver el video